Gracias, Cuca. Bueno, ahora sí me estabas contando sobre las repercusiones de este gran premio que obtuviste por tu libro. Sí, un Bartolomé Hidalgo es como un premio que uno proyecta a otros escritores, a otra literatura, a otra narrativa, ¿no? Hace unas semanas atrás había ganado el premio Mejor Libro para los Graffiti, pero bueno, es un ámbito musical, ¿no? Quizás como más sobre la materia misma del libro. Es un libro no 100% rockero, pero es un libro de música. Ya el Bartolomé Hidalgo a uno le pone en un estatus de escritor que, bueno, para mí fue muy sorpresivo. Estoy muy contento, al libro le hace muy bien. De alguna manera también que las editoriales vean que este tipo de publicaciones tienen esas distinciones. Permiten que, bueno, que otros escritores y escritoras también se puedan embarcar en este tipo de proyectos, que son proyectos de investigación, ¿no? De sistematización sobre algunas investigaciones, como en este caso, que es un libro sobre 25 álbumes de la historia de la música nacional. ¿Tuviste contacto con alguno de los artistas que vos mencionás en el libro y en ese caso te dieron alguna devolución? Sí, tengo contacto casi que periódicamente con mayor parte de ellos. Yo cuando escribí el libro les pedí autorización para transcribir las entrevistas y llevarlas a este formato, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una entrevista radial o televisiva y publicarla en esos medios que llevarla a un formato de un libro, ¿no? Entonces ahí ya tuve muchas devoluciones de mi trabajo en general, de lo que significaba conformar un libro de memorias como este, que es un libro de historias, pero por sobre todo de anécdotas recabadas en esos momentos de grabación, ¿no? Son todas historias en ese contexto de la grabación de cada uno de esos álbumes fundamentales en la historia de la música uruguaya. Y sí, me los encuentro por ahí porque yo estoy escribiendo en distintas publicaciones también, en Dosier, en Revista Galería, Búsqueda, en Latido Bit, etc. Y tengo como encuentros periódicos con ellos y las devoluciones son muy lindas porque de alguna manera conformamos entre todos esta publicación. No hay tantas, por suerte cada vez hay más que recuperan un poco las memorias de la música uruguaya, ¿no? Era algo que, no sé, 40 años atrás, 50 años atrás, definitivamente no existía y de alguna forma quienes conformamos como este tejido de la música, la producción y el periodismo musical, bueno, vamos elaborando, desarrollando para quienes vienen luego sepan que todo esto sucedió a lo largo de los años, ¿no? ¿Siempre estás con algún proyecto nuevo, creando alguna cosa? ¿Qué más se viene? Bueno, ahora, en principio estoy trabajando en la reedición de este material, se va a republicar y estoy leyendo como casi obsesivamente, con mucho detalle para, bueno, subsanar algún errorcito que ya se ha filtrado, por suerte son muy poquitos, y bueno, abocado en esto para reeditarlo antes del fin de año, es una noticia que me tiene muy contento, además porque con estas dos distinciones el premio ya sale, el libro ya sale a la calle con otro aliento, ¿no? Que también es muy importante para eso. Estudiando la viabilidad de una segunda edición, o sea, de aquel tomo 2 que en algún momento también se manejó la posibilidad, cuando yo conformé todo este volumen, era el doble, entonces hay mucho material que quedó aún esperando en pausa, y bueno, y me late también ganas de escribir sobre otras cosas, ¿no? Porque lo que tiene el mundo editorial es que te empiezan a dar ganas de volcar, de llevar a papel algunas otras historias, ¿no? Por ahí tengo algunas ideas, algunas cosas avanzadas, prefiero mantenerlas todavía en secreto, estoy editando un documental que ya tiene que ver quizá con otro de mis perfiles, que es como esa incursión, ese mundo más cirquero, y algunos proyectos que tienen como la música en un lugar central también, pero son todavía incipientes, prefiero reservármelo y contárselos un poco más sobre la fecha. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, gracias por el interés y la atención de siempre, muchas gracias. Ahí teníamos a Carlos Dopico contándonos sobre estas distinciones tan importantes que recibió por su libro. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Mándale un beso grande a Dopico, genio. Muy bien.